Ya no tienes cosa, hoy salió con su amiga, dizque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental Dice que por otro mando llorar, no Pero si le ponen la canción, crea una depresión contra Llorando no comienza a llamar, te la devuelvo a usar Será porque con lo cual está, pidiendo que hasta se puede dar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kicking and screaming a big toddler Don't try to get your friends to come holla, holla Hey yo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J-O And so I realize you were epic, say yo But I don't tell your guys, but I'll say a girl But I don't tell your guys, but I don't tell your friends to come holla, holla Un shot para tan profunda, que seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente, que aquí Ricardo no la atormente Ya no le copia nada, su besa no vale nada Se ve por la de que solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Que ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción, crea una depresión contra Llorando no comienza a llamar Pero la dejó en boxo Será porque con lo cual está Pidiendo que otra se puede matar Definitivamente y sin duda Volviendo a marchar junto a nadie Flop DJ